¡Hola Tauro! Hoy es día 1 de diciembre de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud podrías tener algunos dolores de cabeza y puede que incluso aparezca algo de fiebre en esta jornada, ya que tus defensas estarán un poco bajas y tendrás tendencia a coger resfriados. Por suerte, eres un signo que tiende a sufrir enfermedades agudas pero de corta duración. Por lo tanto, si estás en medio de una recuperación, no dudes que en próximos días te sentirás ya de nuevo de forma muy activa y con una energía muy positiva. En el aspecto económico-laboral, toda la jornada vas a estar muy atento o atenta al bienestar de tus compañeros y te ocuparás de ellos intentando satisfacer todas sus peticiones. Sin embargo, ten cuidado con adoptar una postura un poco paternalista o condescendiente, ya que ahora esto podría generarte un desgaste psíquico importante. Procura ayudar hasta donde consideres que debes hacerlo. No te excedas en tus responsabilidades o quizás te agote la presencia de otras personas que quizás en un futuro puedas malinterpretar como un abuso hacia tu persona y confianza. Y ahora en el amor. Hoy vas a estar muy volcado o volcada en los demás y quizás te cueste actuar de manera independiente. Si tienes una relación, intenta recuperar un poco de autonomía, ya que puede que tengas demasiada dependencia a tu pareja y que te cueste pasar tiempo sin ella. Déjale su espacio en libertad y verás como a ti también te irá la cosa muchísimo mejor. Disfruta de tu día. Hasta mañana, Tauro.